Bienvenidos a la celebración del 25 aniversario de nuestra asociación. En primer lugar, quiero agradecer la presencia al concejal de Cultura del excedente del Antísimo Ayuntamiento de Alincarte, el señor Antonio Manraiza. Hay varios que no he podido quitar porque a última hora iban a venir y entonces tengo que ir sorteando los que están. Al presidente de la asociación, Fernando Soria, Juan Antonio Llor. La presidenta del Rotary Club de Alcantarucentos y responsable de asociaciones, doña Lola Peña. A la presidenta ejecutiva, Fundación Jorge Alió, doña María López. A la presidenta de la asociación de artistas de Campello, señora Cristina Francés. Al vocal de la sección de médicos de jubilado, Juan José Lobato. A la directora de proyectos, Fundación de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana, presidenta de la asociación provincial de jubilados, titulados de enfermería de Alicante, doña Belén Esteban. Al secretario de Fotomel, don Juan Jiménez. Medios de comunicación, socios, familiares y amigos. Pero voy a apretar que me estoy ahogando, perdón. Nuestra asociación nació por la inquietud que tenía un grupo de artistas que como objetivo tenían el fomento y la difusión del arte pictórico, escultórico, fotográfico en Alicante. A la cabeza estaba nuestro presidente fundador, don Fernando Soria. Su sede se establecía en un primer momento en la calle García Morato, con aproximadamente unos 80 socios. Posteriormente, se trasladó a Maisonave durante cuatro años. Durante este periodo, se incrementó el número de asociados a unos 200, con lo que la sala de exposiciones se quedó pequeña. Ante el desarrollo exponencial de la asociación, nos dimos obligados a buscar una nueva ubicación donde tuvimos... Gracias por la atención. Gracias. 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 tan atentamente, todos absolutamente, y que disfruten de la estrella. Muchas gracias. Escucharemos ahora unas palabras del presidente de la Fundación, Fernando Soria, don Juan Antonio Giorgio. Bueno, en primer lugar, agradecer de una manera muy especial la invitación de la presidenta Lores, y María Dolores, Lores, Guardiola, de estar con todos vosotros y de felicitar de una manera muy especial a la Asociación de Artistas Alimentinos por este acto, también en el diploma, a título costumo, os decimos. Vamos a ver, María Dolores, María Dolores, si pueden venir y así lo recorten. Es el diploma de honor a Fernando Soria. Oye, pues muchísimas gracias. Los pondremos en secretaría. Para nosotros es un honor que la Fundación Fernando Soria nos otorgue con este diploma, os sumo a Fernando Soria. La Fundación Fernando Soria otorga diploma de reconocimiento a don Juan Antonio Poblador Miquel por su labor y compromiso como presidente de la Asociación de Artistas Alimentinos. Gracias. 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 Buenas tardes. Es para mí una satisfacción volver a estar aquí, en mi casa. Y cuando digo mi casa lo digo con causa justificada. Yo tengo el número 8 de esta Asociación. Quiero decir que soy de los fundadores. Y aparte de eso, he estado 14 años dirigiendo esta asociación. Empezamos en Hacia Morano, continuamos en Maisonave y después conseguí este local que no se alquilaba, que no había forma y que además lo transformamos totalmente para poder adaptarlo a como estamos viviendo. Gracias a Dios, esta nave tan difícil de llevar a que en este momento hay una junta directiva extraordinaria y en la cabeza el timonel, como no, los de Guardiola. Y es de verdad para mí la satisfacción mayor ver que sigue funcionando, que sigue adelante y que estoy seguro que con el tiempo seguiréis haciendo grande este nombre de la Asociación de Artistas Alimentinos. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por estar hoy aquí, a todos ustedes que han venido, con estas dificultades. Gracias. Continuamos. La Fundación Fernando Soria otorga diploma de reconocimiento a don Fernando Mateo García por su labor y compromiso como presidente de la Asociación de Artistas Alimentinos, año 2018-2020. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, quisiera decir que ha sido para mí un auténtico honor poder representar a esta asociación. La historia de la Asociación de Artistas Alimentinos es una historia de éxito. Desde que se constituyó hasta hoy ha alcanzado cotas importantísimas de representación de la cultura alicantina. Han sido muchas las instituciones con las que se han querido apoyar en nosotros para desarrollar sus proyectos e ideas. Desde el Ayuntamiento, la Diputación, el Nubaj, la Fundación CAM, la Concapedal de San Nicolás, entidades deportivas, asociaciones sin ánimos de lucro, en fin, Yula, etc. En estos momentos la pandemia nos hace daño a todos. La asociación necesita el apoyo de todos vosotros porque este es vuestro patrimonio. Y, para finalizar, agradecer a la Junta Directiva Actual todo el trabajo que están haciendo. Son momentos ingratos para desarrollar vuestra labor, así que os pido que no vos desfavizcáis, que sigáis trabajando porque llegarán tiempos mejores. No os quepa duda. Muchas gracias a todos. La Fundación Fernando Soria otorga diploma de reconocimiento a doña María Dolores Guardiola Orales por su labor y compromiso como presidenta de la Asociación de Artistas Alicantinos 2020. Y esperamos que es mucho menos. ¿Deberá? ¿Deberá, Gustavo? Daros a cada uno. Pues eso es. ¿Deciertos? 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 Bueno, hemos hecho un diploma que representa a la Asociación de Artistas Alicantinos. Por lo tanto, la Fundación Fernando Soria otorga el diploma de reconocimiento a la Asociación de Artistas Alicantinos por su labor y compromiso a favor del arte y la cultura en su 25 aniversidad en su 25 aniversario. Lo recibe el vicepresidente de la Asociación de Artistas Alicantinos. Yo no sé qué decir. Para mí es un gran honor. Es el primer reconocimiento que fui a hacer a la Fundación Fernando Soria. Por este diploma. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Artistas Alicantinos. Y muchas gracias por toda la relación que ha tenido con todos nosotros. Sabéis que estamos hermanados, los que más me conocen, yo creo que... Asociación de Artistas Alicantinos.